...vieron a conocer el sonido de reggaetón en el mundo entero. No tenemos miedo en mostrar tan nuevas ideas. Todo tiene un comienzo. Y fue fuerza de voluntad. Ganas de expresar con arte. Que impulsó un mensaje. Una energía que detona en una explosión de música. Una fuerte voz que crea una cultura urbana latina. Una voz para el mundo y las nuevas generaciones. ¡Vamos, gente! ¡Del barrio para el mundo, baby! ¡Historia! ¡Hey! Los cabos están ready. Las mami están ready. En la calle estamos ready. Yeah, yeah, andamos ready. Los barrios están ready. ¡One, two! ¡Yeah! ¡Ready! ¡Como! ¡Juego! ¡Oh! 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 ¡Rompe, rompe, rompe! ¡Yeah! ¡Rompe, rompe, rompe! ¡Rompe, rompe, rompe! ¡Yeah! ¡Ya la neto! ¡We ready, baby! ¡Zumba! ¡Mamá Bruno se limita a la hora de romper su bumbú! ¡Vamos! ¡Con culo más caliente que el sur! ¡Light true! ¡Escéñame si tiene la actitud! ¡Mami! ¡Dale, go! ¡Dale, go! ¡Dale, go! ¡Go! ¡Yeah! ¡Oh! ¡Llegó el momento, baby! ¡De aprender el control! ¡Trabájame ese cuerpo! ¡Vamos to the windtroll! ¡Y súbe ese temperamento! ¡Dame movimiento! ¡Lento, leto, hialo! ¡Rompe, rompe, rompe! ¡Bien guillado! ¡Rompe, rompe, rompe, rompe! ¡Dame guillado! ¡Dale, go! ¡Are you ready? ¡Rompe! ¡Caño, mi lleno! ¡Dame! ¡Dame! ¡Tú me dejaste caer! ¡Dame! ¡Llamaré poca mujer! ¡Dame! ¡Tú me dejaste caer! ¡Dame! ¡Llamaré poca mujer! ¡Dame! ¡Síguenos! ¡Oh! ¡Gun! ¡Síguenos! 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 ¡Me lloraste! ¡Abusaste! ¡Vacilaste! ¡Ella me revivió! ¡Me dejaste! ¡Te burlaste! ¡A la estante! ¡Ella me rescató! ¡Dimió mis heridas al tiempo! ¡Oh! ¡Abró todo mi sufrimiento! ¡Oh! ¡Por más que me llore no pienso! ¡Rompe con esa nena que me dice! ¡Premio! ¡Llora, nena, llora, llora! ¡Viste más como son las cosas! ¡Llora, nena, llora, llora! ¡Dime tú quién se ríe ahora! ¡Llora, nena, llora, llora! ¡Llora! ¡Llora, nena, llora, llora! ¡Llora, nena, llora, llora! ¡Ese cuento lo pasé! ¡Jander! ¡El capitán! ¡Jander! ¡Díselo, Leyes! ¡Oh! ¡Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo! ¡Vamos a dejar el pasado atrás! ¡Para mí la vida no tiene sentido si te vas! ¡Go, go, 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 go! ¡Qué tengo que hacer! ¡Díselo, Leyes! ¡No puedo dormir ni logro enfocarme! ¡Para mí la vida no tiene sentido si te vas! ¡Vamos a dejar el pasado atrás! ¡Ey! ¡Qué tengo que hacer! ¡Rumba! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Aguanta el golpe! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Aguanta el golpe! ¡Jander! 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 ¡Muy gente! ¡El de brito es claro! ¡En la casa! ¡Ozuna dice! ¡Come on! Esta noche contigo la pasé ¡Suma! ¡Oh! Pero ya me enteré que tú tienes alguien ¡Y tú vayaste! ¡Pero me encante! ¡Y tú vayaste! ¡Dímelo al latino! ¿Cómo dice esto? ¡Tú vayaste! Lo que pasó, pasó ¡Díselo! Lo que pasó, pasó ¡Díselo! ¡Una asesina! Ella conlleva la medicina engañadora Como siempre me domina ¡Una abusadora! Ella como sabe que de Boris Y no tiene la experiencia de enamorar ¡Una especialista! A la que te pone ya la vista Va a la hechicera ¡Uno me es su lista! ¡Que sea maliciosa! Y aunque la trate como una diosa Me engañó y ahora me llama como loca ¡Presía! ¡Dale presía! Si ya no estamos juntos Otra mujer me aldea ¡Presía! ¡Dale presía! Yo poco se lo dije ¡Que contra el indio en la aldea! ¡Suma! ¡Presía! ¡Dale presía! No dejes pa' mañana Lo doy que te lo llevo ¡Presía! ¡Dale presía! Ahora está celosa Porque otra me desea ¡Ajá! ¡Ozuna! ¡Ozuna! ¡Súbelo! ¡Yay! ¡Dale presía! ¡Claro, claro, mamá! ¡Colombiano! ¡Dale presía! ¡Súbelo el mambo Pa' que mi gata prenda los motores ¡Súbelo el mambo Pa' que mi gata prenda los motores ¡Súbelo el mambo Pa' que mi gata prenda los motores ¡Que se le paren De lo que viene Pa' que le dejen ¡Súbelo! Mabrito yo sé que tú no te me vas a quitar ¡Súbelo! Lo que me gusta Es que tú te deja llevar ¡Duro! Todo mi quene Ella sale a vacilar ¡Duro! Mi gata no pareja ¿Por qué? A ella le gusta la gasolina ¡Súbelo el mambo ¡Súbelo el mambo ¡Súbelo el mambo No me encanta la gasolina ¡Súbelo el mambo ¡Súbelo el mambo Ella pende la culpina No discrimina No se pierde en un party de margesina Se hace cical Está pa' la esquina Luce también Que hasta la sombra le combina Asesina Me domina A ella que robó La silibucina Llena tu tanto, la adrenalina Cuando escucha regga Es que una la oscina Y ella le gusta la gasolina ¡Súbelo el mambo ¡No me encanta la gasolina! ¡Como le encanta la gasolina! ¡No me encanta la gasolina! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Una bulla para Daddy Yankee! Se supone que tenía que leer lo que hay ahí, pero no me da porque cuando uno dice de corazón las cosas es muy diferente. Yo, mis amigos, mis colegas primero, el mundo te agradece porque sin Daddy Yankee no había reggaetón en el mundo de la manera como ha sido. Porque, porque yo recuerdo cuando estaba en los hoteles buscándote a las 6 de la mañana que nunca apareciste. Pero, Dios sabía que tenía un plan y era dejarme inspirar por lo que has hecho, por tu legado. Y no existiría un J Balvin si no fuera por Daddy Yankee, ni ninguno de nosotros. Así que, a todo Señor, todo honor, yo le doy gracias a Dios y muchas veces esperamos a que la gente se vaya de este planeta para decirle lo grandes que son. Yo aprovecho para decirte del frente, gracias por lo que has hecho por nosotros. Gracias. Y por eso, vamos a entregarle el premio a la trayectoria al jefe Big Boss, Daddy Yankee. Increíble, muchas gracias. Gracias. Cuando la percepción quizás te hace sentir grande cuando más pequeño me hago porque no llegué hasta aquí. Si no fuera por el apoyo de ustedes, todos mis fans a nivel mundial, los colegas que están aquí de la Ghetto, Zion y Lennox, los veteranos, Yandel, las leyendas y las nuevas leyendas como Balvin, Ozuna. Muchas gracias por compartir esto conmigo. Gracias a todos los colegas que están aquí esta noche también, que representan el género. Esto es para todos ustedes. Nuestro género ha crecido porque es unión, porque hay hermandad. Eso representa el reggaetón. Muchas gracias. Y a todos los caseríos de Puerto Rico. Oye, mi Puerto Rico, te digo, si tú estás en lo oscuro, en un callejón oscuro, en el sitio más violento, tú puedes cambiar el pensamiento y ser positivo y ser un agente de cambio para tu barrio y para tu país. Muchas libertad para Venezuela también, los queremos y los amamos. Encima.